Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX. Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando de maravilla el día de hoy. Espero que sus colecciones sigan creciendo, al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby. Pues el día de hoy amigos, les voy a traer un tema del cual, la verdad, no me quería meter a hablar amigos, pero como ustedes me lo estuvieron pidiendo, aquí vamos a hablar de lo ocurrido con la tienda en Estados Unidos, Big Apple Collectibles, que sí amigos, anunció que cerrará. Así que acompáñenme, no se despeguen. Pues miren amigos, así estuvo la cosa. Hace tres semanas, la tienda Big Apple Collectibles, mandó un correo electrónico a muchos de sus seguidores, anunciando que cerrarían la tienda. Esta amigos, es una tienda que pues tiene a mucha gente esperando órdenes desde hace dos años. La verdad es una pena, porque pues esta tienda tenía buenos exclusivos de anime. Y solo por esta razón amigos, es que estoy haciendo este video. Antes de hablar de todo el merequetengue que tiene esta tienda, les voy a decir el por qué yo no quería hablar del tema. Hace poco más de dos meses, circulaba un video de un basurero, donde había muchos paquetes de Funko. Y empezaron con el rumor de que Funko se iría a la quiebra, se iría a la bancarrota. Y esa era prueba de ello. Yo la verdad amigos, pues no lo miré así. No me paniqué ni nada. Muchos creadores de contenido, tanto en Instagram como en TikTok, hicieron ruido con esto. Ustedes me mandaban videos, mensajes preocupados. Y la verdad es que hicieron humo donde no había amigos, porque pues en este tipo de compañías es algo muy normal. Funko después salió aclarando que tenían que hacer espacio en sus bodegas, que ya estaban a tope. Y pues tuvieron que sacrificar mercancía. Y se entiende, siempre pasa con cualquier cadena grande. Amigos, ustedes de seguro han visto que hasta los supermercados, donde pues ya no les cabe, tienen que sacar. Tienen que ir sacando, incluso es cuando vienen los remates, las super ofertas. También en Funko pasa lo mismo amigos. Así que por eso pues yo no me asusté. Y luego pasa esto de Big Apo Collectibles y lo empiezan a mezclar. De que no, pues ya va la primera tienda distribuidora que se va por parte de Funko. Y no amigos, nada que ver. Big Apo Collectibles siento yo que se fue para abajo porque no supieron administrar la compañía. Es una compañía que tiene a gente esperando por órdenes desde hace más de dos años. Va a ser muy difícil que la gente obtenga lo que pidieron y su dinero. Literal, se los están chingando amigos. Y es una pena la verdad. Porque no sé mucho sobre finanzas amigos. No sé mucho de cómo se maneja el banco. Pero estoy seguro que gente que tenga dos años esperando es muy difícil que le vayan a poder regresar el dinero. Aunque hagan el reclamo con el banco. Estoy seguro de que debe de haber un límite de días en el momento de la orden. O en el momento en el que se debió de haber enviado. Y pues ya dos años se me hace mucho tiempo. Y es una lástima como les digo. Es mucha gente la que tenían en espera. Y es mucho el dinero. Que pues la verdad te das a la idea de que se lo están embolsando. No hay otra explicación. No hay otra cosa de cómo nombrarlo. Porque pues el dinero lo tenía la compañía. Toda esa gente pagó por las piezas. Al final se quedaron sin la orden. Y el dinero. ¿Dónde quedó? Así que sí amigos. No se asusten. No tiene nada que ver lo del video del basurero. Con lo que pasó con Big Apple Collectibles. Funko ahorita es una de las compañías. Que siento yo. Ha crecido mucho. Y créanme. Yo no estoy afiliado con Funko. No les estoy tirando rosas en estos comentarios. Porque me paguen o algo. No amigos. Es por como lo veo. Es una compañía que ha crecido mucho. Artistas en los últimos meses se han metido. Uno pues muy conocido. Snoop Dogg. Estuvo colaborando con ellos. Antes de él otro rapero. DJ Khali. O sea. Son nombres muy grandes. Como para que una compañía. Unos meses después. Se vaya a la bancarrota. Es algo muy difícil de que suceda amigos. Así que no se asusten. Ahora. Big Apple Collectibles. Tiene tres piezas. Interesantes. Que se me vienen a la mente. Y es aquí por el cual hago el video. Les recomiendo que las obtengan amigos. De inicio. Pues para la fanaticada de One Piece. Shanks. Con la versión Chase. Es exclusivo de Big Apple Collectibles. También Azula. De El Avatar. El último maestro aire. Y. De Boku no Hero Academia. All for One. Estos tres exclusivos amigos. Por esta razón. De que se está desapareciendo la tienda. Pues. Se sube la probabilidad. De que los vayan a marcar. Como descontinuados. Mucha gente habla. De que tal vez una tienda. Pueda obtener. La exclusividad. Lo veo difícil. Pero si ha ocurrido. Pasó con Slifer. El dragón de los cielos. Que de inicio. Era de Hot Topic. Y después pasó a Target. Pero. Lo veo muy difícil. Porque pues son tres exclusivos. No se asusten amigos. Acá. El Shanks. Con ese sticker. De Big Apple Collectibles. El Chase. Ya despejó. Ya voló. Andaba en 100 dólares. Lo he visto. Que se ha comprado. En 300 dólares. 250. Ya voló amigos. All for One. Se ha mantenido. A lo mismo que Azula. Con la versión Chase. Ustedes tienen el beneficio. De poder obtenerlas. Con sticker Special Edition. Incluso. Shanks. Acaba de surtirse. En México. He estado viendo. Bastantes revendedores. Entre el día de ayer. Y hoy. Donde están vendiendo. La pieza Chase. Entre 1200. A 1700. Y la caja entera. En 2000. Pesos. La caja entera. Pues es el Chase. Con los cinco. Regulares. Estos. Con el sticker. Special Edition. Nuevo. Así que. Esa es una gran ventaja. Que tienen ustedes. Amigos. Si no les interesa. El sticker. Pues con el Special Edition. Aún lo podrán. Obtener. Pero si amigos. Por eso. En el video. De ayer. Pues. Que les platiqué. Lo de Kraken's Collectibles. Va para donde mismo. Amigos. Pero. Kraken's Collectibles. De repente. Fue el cambio. Amigos. Era una tienda. Que tenía la confianza. De mucha gente. Acá en Estados Unidos. Y de repente. Empezaron a hacer las cosas mal. Uno de ellos. Es mi hermano. Uno de los afectados. Pero. No le veo. Que vayan a ser. Tan gandallas. Como lo ha hecho. Big Apple Collectibles. Porque Big Apple Collectibles. Incluso. Te metes a su página. En Instagram. Ves algunas. De las publicaciones. De las últimas. Que tienen. Y lees los comentarios. Y dices. Como una tienda. Puede comentar. Este tipo de cosas. O sea. Desde ahí. Ya te das cuenta. Que las cosas. Si están muy mal. Y la verdad. No me sorprendería. Amigos. No me sorprendería. Que esta tienda. Se diera de baja. Se marcara en bancarrota. Y abriera después. Con otro nombre. Porque acá en Estados Unidos. Eso es muy común. Muchos de nosotros. No nos damos cuenta. Bueno. Nos damos cuenta. Pero pues. Como no tenemos. El poder. Que tienen ellos. No podemos hacer nada. Al respecto. Se los cuento aquí. Porque en la localidad. Hay una tienda. Que se llama Big 8. Y los trabajadores. De esa tienda. Es una tienda. Que llevaba años. Amigos. Es un supermercado. Y esa tienda. Se declaró en bancarrota. Despidió. A todos los empleados. De año. Que les estaba pagando. Pues ya un sueldo. Más alto. De que. El sueldo. Con el que iniciaron. Y poco después. Todas las sucursales. Donde estaba esa tienda. Había una tienda nueva. Con otro nombre. Pero era la misma. Amigos. Vendían lo mismo. Y muchos de estos. Trabajadores de años. Como pues. Es lo único que sabían hacer. Regresaron. Y les empezaron. Con el sueldo. Que tenían. Hace muchos años. Atrás. Amigos. Así que no me sorprendería. Que Big Apple Collectible. Hiciera lo mismo. La verdad. Si llegan a hacer eso. Amigos. Espero. Que. Se pudran. No pueden estar. Estafando. De esa forma. La gente. Y espero. Nos demos cuenta. Para no. Comprarles. No nos merecemos. Eso. Nosotros. Los coleccionistas. Hacemos el sacrificio. De estar ahí. Pre ordenando. Para seguir el hobby. Para seguir disfrutándolo. Y llegan tiendas. Como Big Apple Collectibles. Que se sienten. Con el poder. De ver la cara. La verdad. Como les digo. No sé. Si eso vaya a pasar. Pero no me sorprendería. Ya que acá. En Estados Unidos. Es algo. Muy común. Por mi parte. Amigos. Pues es todo por hoy. Hasta aquí el video. Hasta aquí. Esta mala noticia. Por parte de Big Apple Collectibles. Espero que el video. Les ayude. Y el video. Les guste. Si es así. Les pido de favor. Que le den like al video. Se suscriban a mi canal. Y así me ayuden a seguir creciendo. En este pequeño proyecto. Igual amigos. En la descripción. Están mis redes sociales. Mi Instagram. TikTok. Facebook. Redes sociales. En las cuales me la paso. Publicando noticias. Creando contenido. Con las piezas a mi espalda. Y al igual. Si buscan saludar. Tienen algún comentario. O necesitan ayuda. Con algún Funko Pop. Ahí estamos a la orden amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.